Entre volcán de agua y volcán de fuego nos encontramos en la isla de Ometepe para aventurarnos en este lugar paradisíaco donde conoceremos la historia de Chico Largo desde un rinconcito de mi país La majestuosidad de la paradisíaca isla de Ometepe atrae imponentemente con fuerza a cualquier persona que escuche mencionar al gran oasis de paz razones por las cuales el equipo de Architev se trasladó hasta el departamento de Rivas al sur de nuestro país donde iniciaríamos la travesía de nuestras vidas en el viaje por ferry que nos llevaría hasta nuestro destino La empresa de transporte turístico Milton García primeramente nos preparamos en la parte de la seguridad para nuestros pasajeros y nuestras tripulaciones y nuestras embarcaciones Estos barcos ya están aptos y capacitados para recibir todos los veraneantes que vienen a la isla de Ometepe contamos con la medida de seguridad necesaria como son chalecos salvavidas, aros salvavidas, balsas salvavidas los barcos están altamente calificados para recibir esta gente para navegar este lago le ofrecemos el ferry Ometepe número 1 con 240 pasajeros de capacidad el Ometepe número 3 con 200 pasajeros de capacidad la embarcación Señora del Lago con 150 pasajeros de capacidad Pisando tierra firme en uno de los lugares que participó en el concurso por la octava maravilla del mundo o llamado el mar de agua dulce como lo conocían los españoles Ometepe que en náhuatl significa dos cerros por su apreciación al volcán Concepción y al volcán Madera unidos por un corto ismo en un territorio que fue poblado por indígenas de diferentes áreas en la época precolombina razón por la cual existen muchos petroglifos actualmente puedes sentirte tan a gusto con la hospitalidad y amabilidad de los ometepinos los cuales se dedican a trabajos como la pesca artesanal producción agrícola y turismo en Moyo Galpa fue el primer lugar en recibirnos con los brazos abiertos conocida como la ciudad comercial de Ometepe en el cual Soda a los antojitos nos atendió con una riquísima sopa de mariscos Nuestro primer destino a conocer fue la famosa piscina natural Ojo de Agua la cual proviene directamente del volcán Concepción por ser agua volcánica es rica en potasio, magnesio, calcio y sodio lo que proporciona propiedades para aliviar fiebres dolores musculares, entre otras dolencias ubicado en la comunidad de Santo Domingo y es el sitio ideal para relajarse rodeado de la selva tropical aquí en Ojo de Agua nosotros te ofrecemos una variedad de servicios para que pases el día completo por acá aparte de la piscina que es totalmente natural te ofrecemos también un rally de bicicletas sobre los linderos de la reserva hacemos recorrido de los dos senderos que tenemos también que es un el verde y otro llamado la musasia también tenemos servicio de spa un área de masaje donde puedes relajarte completamente solicitar tu servicio con anticipación y te programamos durante el día servicio de restaurante aquí bajo la sombra, no bajo el sol con nosotros en Reserva Natural Ojo es una experiencia muy bonita porque nunca me ha tocado hacerlo se siente bastante bien sentir la naturaleza pero si te encanta pisar la arena gris al noreste de la isla encontrarás playa Santo Domingo donde el agua es cálida y de superficie plana por lo que es seguro bañarse y nadar a la vez siendo uno de los principales destinos turísticos para relajarse ante la vista del volcán Maderas y es el lugar idóneo para disfrutar de una riquísima sopa marisquera y también de un riquísimo pescado frito platillo especial del restaurante La Gloriana que nos atendieron amablemente y con platillos exquisitos nos encontramos desde restaurante Gloriana y me puede comentar un poquito acerca de la ubicación cómo llegar hasta este restaurante bueno, buenas tardes amigos televidentes bueno, yo les invito que vengan a este restaurante a esta isla tan bonita que tenemos bueno, les digo que pueden agarrar el ferry de San Jorge luego llega a Moyogalpa luego agarra un transporte hacia la playa de Santo Domingo nosotros estamos ubicados en Santo Domingo bueno, en esta temporada nos visita la mayoría son turistas nacionales tantas personas de Managua, San Jorge, Rivas al lado del norte nos visitan de Boaco, Huigalpa mucha concurrencia nacional más que todo el turista extranjero anda pero poco no concurre mucho por lo lógico sabemos que los nicaragüenses pues disfrutamos de la Semana Santa casi siempre lo hacemos por los balnearios y la isla de Mente es uno de los lugares pienso para mí es uno de los más visitados luego nos dirigimos al lugar indicado para disfrutar del mejor atardecer en nuestro país nos referimos a la punta de Jesús María ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Moyogalpa la punta es una delgada entrada de tierra con una anchura de 20 metros y 200 metros de largo pero esta entrada culmina en una franja de arena la cual es escenario de una festividad llena de baile y alegría a ritmo de música latina y ... ... Un lugar muy bonito y la gente es muy amable. Cinco y media, cinco, que ya el sol va. Ahí están todos los extranjeros. Se pone full. Ya, es ahora. Al anochecer fuimos recibidos por el Hotel Zulu Cali, donde nos hospedamos durante los días de grabación, atendiéndonos con calidad de servicio. Actualmente ofrecemos los servicios de habitaciones, ¿verdad? Para todo tipo de precios, tanto con aire acondicionado y también tenemos habitaciones con balcón y tenemos habitaciones también con ventilador. También estamos ofreciendo, ¿verdad? En nuestro hotel los servicios, lo que es restaurante, que recientemente lo estamos aperturando. Y esperamos expandir más allá nuestros servicios, ¿verdad? Para darle mayor confort y satisfacción a nuestros huéspedes. Y aparte tenemos muy de cerca las playas de Santo Domingo, ¿me decías? Así es, estamos ubicados en una de las principales playas de Ometepe. Referencia de Ometepe, de hecho, Playa Santo Domingo, que es una playa que tiene una extensión más o menos de cinco kilómetros, ¿verdad? Estamos ubicados a cien kilómetros de lo que es el lago. Tiene una gran costa, una costa muy tranquila, donde puedes bañar, donde puedes hacer caminatas, donde puedes cabalgar, donde puedes andar en bicicleta y hacer muchas otras actividades. Visitar Ometepe sin conocer la verdadera historia del personaje Chico Largo sería un viaje vacío, razón que nos motivó visitar la Reserva Charco Verde, la cual guarda el misticismo verdadero de Francisco, un señor que practicaba la brujería y convertía personas en animales realizando ritos en el lago que marcará el lugar de la historia que narran hoy sus pobladores. Ticos de Carcajadas en dos ocasiones y escuchar los Ometepe hablar con completa certeza de su vida. Chico Largo es un campesino. Su mamá era una persona que practicaba mitos, brujería. Bueno, la cuestión de Chico Largo es que por las noches él se iba al monte y regresaba tipo tres de la mañana a su casa. Pero tenía una cosa, que él por las noches él se transformaba en venado, era un venado hermoso. La cosa pues de que allá los cazadores miran al gran venadón y ellos con ánimo de matarlo y llevarlo. Ellos los cazadores no sabían que era el Chico Largo. La cosa es que ellos miraban al venado a cierto punto y le disparaban. Entonces, y qué raro, el venado no, como que no le entraba a la palma. Hoy en día es un hotel llamado Mamabucha, nombre de la mamá de Chico Largo que también practicaba hechizos y sucesos sorprendentes, aún ocurren de forma paranormal a visitantes y lugareños dentro del hotel. Desde el Mirador del Diablo, lugar donde asesinaron a Chico Largo, es una oferta turística diferente en el cual culminamos esta aventura. Tres días no fueron suficientes para conocer al gran oasis de paz. Una de las alternativas que pudo ser la octava maravilla del mundo, ya que posee características únicas en nuestro planeta. Architev te lleva siempre los mejores lugares de esta tierra pinolera. No te puedes perder los lugares más bellos de nuestro país en todos los reportajes desde un rinconcito de mi país. No te puedes perder los lugares más bellos de nuestro país. No te puedes perder los lugares más bellos de nuestro país.